¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes primero de junio al domingo 7 de junio del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenida, como sabes, tengo la costumbre de darle las gracias al mes saliente, entonces le doy las gracias a Mayo por todas las experiencias que me brindó, el crecimiento que adquirí a través de esas experiencias y le doy la bienvenida al mes entrante. Como sabes, junio también es el sexto mes, el 6 en numerología representa la comunicación divina, que está representada por la estrella de David, que es la humanidad buscando a Dios y Dios contestándole a la humanidad. Entonces, bueno, sabes que empiezo con las cartas de Dorian Virtue de la Virgen María, escojo una carta antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Al igual, quiero agradecer a los que se han sumado a Adamas Bienestar Holístico y se han suscrito al canal. Muchas gracias. De mis cartas, que son estas, voy a utilizar tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y la última para el fin de semana. Es muy importante que sigamos creciendo en número para esparcir más luz. Ahorita, justo con esta situación de la pandemia, donde es una situación de crecimiento, de unión de la humanidad y de que colectivamente podamos ayudar a más personas a crecer y a despertar dentro de esta situación. Siento que es una bendición escondida, como se dice en inglés, a blessing in disguise. Que, bueno, para la gente que está sufriendo esta situación, está enferma o ha tenido amistades o familiares que han fallecido, obviamente esto va a sonar totalmente ridículo. Pero, visto desde un punto de vista muy objetivo, muy distanciado de todo el drama que pueda estar sucediendo, yo creo que esta es una gran oportunidad para la humanidad de sacar lo mejor de sí y de unirse. Entonces, lo estoy mencionando justo para que lo puedas visualizar como algo positivo al fin y al cabo cuando esto termine y va a terminar. Yo tengo la certeza que en este año, en septiembre o finales de año, habrá una vacuna y entonces ya habrá una cierta normalidad nuevamente. Las cartas de Turing Virtue de la terapia angelical son las que escogí en esta ocasión para la carta adicional que es para todos nosotros, pero muy en especial para los que cumplen años o celebran algo. Y aquí ves representado a Rafael. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los ángeles para esta semana. Y como viste, en esta ocasión fluyeron muy rápido las cartas, hay otras veces que tardan un poco más. Es cuestión de sentir cómo se va dando el asunto. No de forzar algo, sino dejar que fluya, como toda energía. Bueno, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Open your heart, abre tu corazón. Me permito abrir mi corazón a todo el rango de emociones, muy en especial a todas las formas del amor. Recuerda, nosotros podemos decidir si queremos vibrar en alto o bajo o conectarnos con las emociones negativas, que es el miedo, el enojo, etc. O las positivas, que es el amor, la misericordia, la compasión, etc. Entonces, bueno, abrimos nuestro corazón y somos compasivos y somos amables y amorosos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Para el día lunes y martes, la carta dice sensibilidad. Miren, muy de acuerdo con la carta de la Virgen María. Y es el Arcángel Janiel o Anael, el Arcángel de la Alegría. Y dice, Arcángel Janiel, ayúdame a conectar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, la comprensión, la dicha, el amor, el arte y la unión. Entonces, bueno, si ves en el escenario político grande, hay algunas fuerzas, bien sabes cuáles son, que están haciendo lo contrario, están dividiendo a la población, se está dando xenofobia, racismo, etc. Y pues contra esta corriente o esta negatividad es lo que queremos compensar y queremos hacer exactamente lo contrario. Y para eso vamos a contactar a nuestro lado femenino. Se dice que el lado femenino de cada ser es el lado izquierdo y el lado derecho es el masculino. El lado izquierdo es el que recibe, el lado derecho es el que da. Entonces, bueno, abre tu corazón y permite que fluya esta sensibilidad, esta energía femenina. Muchos manejan la energía lunar como la energía femenina de sensibilizarnos, de ser compasivos, empáticos, de entender, de comprender a los demás y de poder ayudarnos unos a los otros. Cuando vibramos en esta energía femenina es cuando nos es más fácil como una madre tener todas las virtudes de una madre, ser comprensivos, amorosos, dar a papachos, etc. Entonces, bueno, vamos a ver cómo continúa esto para el día miércoles y el jueves. La carta dice Ave Fénix Y dice Arcángel Azrael Como el ave fénix renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. Y bueno, volviendo un poquito a la pandemia, como he mencionado muchas veces, Entonces, es momento de hacer una introspección, un renacer, un recrearnos, un reinventarnos. Como dice aquí la carta, un renacer y cada día es una oportunidad nueva. Entonces, bueno, hagamos esto. También quiero recordarte que eres un ser individual y que nada depende de lo externo, por más cercano que sea. Haz de cuenta que te afecte, que está de mal humor tu pareja, o tu papá, o tu hija, o alguien muy cercano. Yo he aprendido esto, de que a veces me jalaba esa energía y me hundía, ¿no? Si estaba triste una persona, digamos una pareja, entonces me jalaba esa tristeza y me contagiaba esa tristeza. Entonces, hay que tener en cuenta que somos individuales. Y lo que esté pasando con cada individuo es tarea de cada individuo. Y suena un poco egoísta el asunto, pero es importante que mantengas esto muy claro. Tú tienes todo el derecho a ser feliz. Tú tienes todo el derecho a vivir en abundancia, en salud, en bienestar. Y aunque tal vez por afuera recibas experiencias negativas o resultados negativos, esto que no influya en lo que eres tú y lo que está dispuesto para ti. Entonces, ten esto en mente. Tienes el derecho, por el simple hecho de existir, de vivir, tienes el derecho a vivir feliz, en abundancia. Y abundancia no solo es la abundancia económica, sino es la abundancia de mucho, mucho amor, mucho bienestar, mucha armonía, mucha alegría, muchas amistades, no, todo esto es abundante. Hay personas que también con la abundancia como que escatiman y dicen, no, no, porque si entonces yo me quedo con todo esto, ya no voy a ver suficiente para los demás. El universo es tan sabio que hay suficiente para todo mundo. Entonces, en ese sentido no te preocupes y acepta y recibe de corazón todo lo bueno que está pensado para ti. Y es importante que mantengas tu mentalidad y tus emociones positivas porque somos co-creadores de nuestra propia realidad y por lo mismo hoy estamos haciendo nuestro futuro sea inmediato, intermedio o a largo plazo a través de lo que decretamos, lo que pedimos y lo que hacemos y sentimos. Entonces, es importante que sean positivos, pero antes de hacer todo esto que sepas que eres digna o digno de recibir. ¿Ok? Entonces, para eso hay que abrir el corazón porque mucha gente empieza con no, bueno, es que con que sea un poquito, ¿no? ¿Por qué limitarse? Uno es el que se pone los límites. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo la carta dice clarividencia y es el arcángel Sandalfón y dice confío en mi intuición, ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos, veo, siento, escucho con el corazón. Miren cómo se enlazan las cartas y nuevamente hacen hincapié en el corazón, ¿no? Entonces, este, te quiero recordar también que todos los seres humanos tenemos la capacidad de percibir mucho más allá de nuestros cinco sentidos, que todos tenemos la capacidad de ser clarividentes, o sea, visualizar algo, que tenemos la capacidad de ser clarisensitivos, de sentir algo, ¿no? Es un ejemplo, estás en una reunión y estás muy a gusto, o igual estás en un lugar y no te sientes a gusto, es la sensación que tienes, ¿no? También podemos ser claris audientes, escuchar los mensajes, y esto puede ser igual a través de los sueños, puede ser que oigas una voz interna, puede ser que alguien te diga algo y va en relación a que los ángeles a veces utilizan como emisarios a los seres humanos, si recibes el mensaje repetitivamente, seguramente es un mensaje angelical, así que hazle caso, seguramente te ha pasado que te dices, ay, qué raro, esta persona me dijo lo mismo que aquella y ni siquiera le había preguntado, pero tienen la misma opinión acerca de esta situación, entonces, cuando pasa eso son mensajes angelicales los cuales deberíamos de escuchar, y por último está la cognitividad, donde sabemos la respuesta, no sabemos cómo llegó o por qué la sabemos, pero sabemos que esa es la respuesta, tenemos esa certeza, entonces, otra manera más de percibir, ok, y eso todas es abriendo nuestro corazón y guiándonos a través de nuestra intuición, es como cuando conoces el amor de tu vida, sabes, esta es la persona adecuada, es la que me hace sentir bien, con la que puedo compartir muchas cosas, tengo cosas en común, hay esa alegría, ese entusiasmo, esa celebración ante la vida y de que el universo unió estas dos almas, o cuando no sé, encuentras la casa adecuada para vivir en ella o el automóvil, cuando pasan estos sucesos importantes en tu vida, donde sabes esto es, o sea, hay una certeza absoluta, ¿no? Entonces, igual funciona lo de la clarividencia y todas las maneras de recibir o percibir los mensajes angelitales. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice, poder de manifestación, miren, hablando de la manifestación acá, cómo se unió esta carta, y no deja de sorprenderme realmente cómo se van ligando las cartas. Entonces dice, utiliza tus regalos espirituales y habilidades naturales para atraer resultados deseados. Y bueno, les comento, como había dicho en el video anterior, tomé un curso de la abundancia de 21 días de Chopra y la verdad me encantó, estuvo fabuloso, me recordó muchas cosas, hay veces que cuando, pues ya, como en mi caso, eres maestro Reiki o tienes cierta experiencia, llega un punto en que se te olvidan tal vez algunas cosas y entonces es padre porque te lo recuerdan a través de las meditaciones, en este caso Chopra. Y la verdad, este, el poder de la manifestación y de que nosotros mismos nos limitamos y que el universo no funciona así, sino al contrario, es amplio, es generoso, es abundante, ¿no? Este, entonces, eso me lo recordó y lo estoy experimentando ahorita porque, bueno, a través de la pandemia, como sabes, soy pintor, este, pues todas las exposiciones que iba a haber en este año, tanto nacionales como internacionales, pues se pospusieron, pero, se abrieron otras posibilidades que son galerías virtuales, son exposiciones virtuales, son competencias virtuales de arte, entonces, la verdad, vi como, aunque la circunstancia es adversa, digamos, o diferente, el universo aún así te abre las posibilidades a que sigas floreciendo y sigas creciendo y sigas enriqueciéndote, ¿no? Entonces, lo importante aquí es mantener un corazón abierto y sin hacerte bolas de cuál es el camino o cómo va a ser o cuándo va a ser, sino tener simplemente la disposición a que el universo a través de su sabiduría resuelva las cosas, es como ha dicho con los ángeles, los ángeles son los que hacen que las cosas pasen. Y te recuerdo con la analogía del mesero, es cuando decretas es levantar la encomienda de decir quiero una sopa, el plato fuerte, el postre, o sea, bien descrito y esto de tomar. Y los sueltas, así se da el decreto y la manifestación y el ángel que en este caso es el mesero, va al cielo que sería la cocina y regresa de la cocina y te sirve los platos y muchas veces hasta te sorprendes de lo maravilloso, bien que están servidos o lo bien que saben o lo sabroso que se ven, etc. entonces es importante dejar que las cosas también se den si es importante levantar la encomienda porque pues si no no van a saber qué es lo que quieres y también a mí me gusta dejar abierto un poquito la sorpresa de decir ok, este plato pero si te dan opciones de decir que me lo haga el chef al gusto, a ver qué sale y a veces así también es con los decretos por decir algo si quieres un automóvil nuevo el decir no sé tal vez la marca y el color o el modelo pero no ser demasiado específico puede ser que el universo te sorprenda con el automóvil que tú pensabas que le ibas a comprar con asientos de tela y resulta que hay exactamente el que quieres pero con asientos de piel al mismo precio que el de tela entonces es importante el dejarnos sorprender y mantener nuestro corazón abierto y visualizar esto como un resultado te doy un último ejemplo que utiliza Greg Braden que se me hace genial en cuanto al rezo a la oración que es una manera de decretar que doy el ejemplo de un indio Cherokee donde estaban en Arizona y llevaba mucho tiempo sin llover y se ponen a orar y pues poco después empieza a llover y Greg Braden se queda sorprendido y le dice bueno pero como le hiciste si yo bueno pues igual visualizo de que va a llover y le dice el Cherokee ahí ya está cerrado tienes que visualizar en el presente que está lloviendo y yo de hecho sentí ya la lluvia como un hecho ya lo veo ya lo siento entonces veo y siento la lluvia como me moja el cuerpo como se hace con la tierra un lodo y como me refresca yo ya lo sentí y es en el momento que empieza a llover también y es igual con el ejemplo del automóvil entonces igual oler los asientos de piel entonces bueno así es como funciona el poder de la manifestación pero quería aunar nuevamente que te recuerdo que todos todos los seres humanos todas las almas aunque seamos billones tenemos el derecho de ser felices de vivir bien de vivir en abundancia no dejes que los factores externos te limiten o tus creencias o las malas experiencias ok te sea una muy bella semana seguramente lo va a ser abre tu corazón cada día es una oportunidad nueva para que hagas una versión mejor de ti misma de ti mismo agradezco tu atención y que compartas estos videos hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté de ti mismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.